¡Bienvenido, señores! Nueva edición de Esa Actualidad. Bienvenido, Pablo Corrales, ¿cómo estás? Bien, Ayada. Julián Bejarano, un placer siempre. Antonio y Jan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, pero el próximo programa será muy importante, no este, sino el de que estén atentos a la semana que viene. Cierto, cierto, que tenemos una sorpresita que ya iremos contando. Antonio Peñalver, llevábamos mucho tiempo sin tenerte, es una alegría recibirte de nuevo en tu programa. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes a todos, señores, espero que sigan fielmente la actualidad de mano de nuestro programa. Como siempre, vamos a intentar condensar lo que ha dado de sí esta semana, por cierto, intensa en información. Son importantes los temas que vamos a recoger durante las próximas dos horas, pero antes, les vamos avanzando titulares. El pasado día 6 se celebraba el Día de la Constitución. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, apelaba a la prudencia ante una posible reforma de la Carta Magna y advertía que no es momento para frivolizar ni para que se planteen ocurrencias e historias. Podemos acusó al Partido Popular y Partido Socialista de violar sistemáticamente la Constitución e Iglesias ni siquiera asistió al acto mientras pide reformarla desde la calle. Rivera señalaba esta ausencia de Iglesias como dinamitador de la Constitución. El Consejo de Ministros aprobaba la semana pasada un decreto ley mediante el que acomete una subida de impuestos mediante la que se estima recaudar 4.800 millones de euros. Se eleva un 5% el impuesto que graba las bebidas alcohólicas intermedias y las espirituosas, mientras que el vino y la cerveza no sufren ningún tipo de modificación. Por su parte, el impuesto sobre los cigarrillos aumentará un 2,5% y el de la picadura de tabaco un 6,8%. Pero el gran responsable de acercar la recaudación a la cifra esperada será el impuesto de sociedades. La reforma de la Constitución basada en la declaración de Granada es la solución propuesta por el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Timo Puig, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Los dos políticos han defendido una España federal que respete la singularidad y la igualdad de los ciudadanos. Sobre el término de nación referido a Cataluña, el presidente valenciano ha insistido en que la comunidad valenciana también es una nacionalidad, como reconoce su estatuto de autonomía, y le ha restado importancia. En plena celebración del cumpleaños de nuestra Constitución, se aviva el debate sobre la conveniencia de actualizar algunos de sus preceptos para adecuarlos a la nueva realidad del siglo XXI. Sin embargo, tal y como se deduce de la última encuesta realizada por NC Report para la razón, el texto constitucional aprobado en 1978 y ratificado en las urnas por los españoles sigue siendo válido para una mayoría de los entrevistados. Así lo señala el 57,8% de los mismos, mientras que el 36% considera que ha perdido parte de su vigencia y que debe ser retocado. El Ayuntamiento de Madrid decidía cortar al tráfico la Gran Vía días antes del inicio del Puente de la Constitución, con el objetivo de dar más espacio al peatón, y los peores presagios se cumplieron. El primer día de corte desembocó en un caos circulatorio total. El ambiente en los accesos a la emblemática avenida y en el resto de calles restringidas en el centro fue desde el comienzo un estridente concierto de silbatos de policías, cláxones, retenciones y nerviosismo por parte de los conductores. Y en clave internacional, la ola populista ha arrasado también al primer ministro italiano, Matteo Renzi, que decide presentar su dimisión al presidente de la República tras sufrir una dura derrota al ver rechazada su reforma constitucional. Sin embargo, en Austria se pone freno al populismo. Los austriacos han rechazado situar en la jefatura del Estado a un ultraderechista. El candidato progresista logró este domingo un apoyo en las urnas de en torno al 53%, frente a menos del 47% del aspirante del ultranacionalista. Estos son algunos de los temas que hoy recogemos en esa actualidad. Pues conmemoramos ese 6 de diciembre, día en el que se celebraba la Constitución, cumpleaños de nuestra Carta Magna, en el que se sucedieron desde los actos institucionales previsibles para tal día, no sin las ausencias, también esperadas y anunciadas. Y polémica, polémica a modo de hechos muy desagradables, que también hoy tenemos que recoger. De momento, mensaje claro del presidente del Gobierno, y es no frivolizar ante la posible reforma de esa Constitución. Yo creo, compañeros, estaréis de acuerdo que este aniversario de la Constitución no ha hecho más que avivar esas peticiones, por parte sobre todo de algunos gobiernos regionales independentistas de la aclamada reforma constitucional. Vamos a intentar repasar lo que dio de sí, con imágenes que nos irán acompañando ese día de la Constitución. Por un lado, insisto, asistencias imperativas, también ausencias reseñables, que han sido muy criticadas, empezando por el Gobierno actual y miembros de la oposición, como ha sido Rivera. Nos referimos, lógicamente, a la no asistencia siquiera a esos actos de conmemoración de Pablo Iglesias, quien, a su vez, y esta es una de las muchas contradicciones en las que incurre frecuentemente, sigue pidiendo esa reforma de la Constitución desde la calle. Pero claro, si ni siquiera acude, pues difícilmente, como vivisteis vosotros ese 6 de diciembre. Y, por cierto, ¿con qué proximidad asististeis, alguno de vosotros, a esos actos de celebración? Antonio, empezamos contigo, ya que hace tiempo. Pues no, tengo que reconocer que estaba cerca, pero no estaba en el Congreso. Estaba al lado del Congreso y la verdad es que estaba mucho mejor acompañado, probablemente, que si hubiera estado adentro. Bueno, a mí me parece que la democracia es francamente mejorable, pero se rige por unas leyes y por unos reglamentos que deben de ser respetados. Si tú has sido elegido y has decidido participar en este régimen, como en el caso de Podemos, tienes que ser coherente y participar de los actos que se puedan hacer y representar formalmente a todos aquellos que te han votado. Otra cosa es distinta, es que desde dentro, ya que has decidido jugar en ese escenario, puedas pedir todas las reformas legítimas que quieras. Lo demás es una auténtica incoherencia y es puro electoralismo. Sencillamente es eso. Otra incongruencia más, y es que el propio Pablo Iglesias ha acusado, tanto a Partido Popular como Partido Socialista, de violar, son palabras textuales, constantemente la Constitución, lo dice un partido, que en sus orígenes no lo olvidemos, aunque ahora quiera pasar por una democracia, por una socialdemocracia, que se definía, decía a sí mismo, como un partido antisistema y por tanto no creyente y seguidor de nuestra Constitución. Antonio. Yo creo que este año, por lo que he visto en los medios y seguir un poquito el detalle, las celebraciones de la Constitución han tenido un perfil bastante más bajo, incluso institucionalmente, que otras veces, que ha habido, digamos, pues ha sido más festivo y tal, y sí, está el acto institucional del Congreso y con los fallos prácticamente de la gente que no suele ir, pero que esto ocurre, el que no vaya gente y... No me gusta emplear el término boicotear, la celebración de este acto ocurre por parte de todas las formaciones, porque, por ejemplo, en el País Valenciano, en Alicante, se celebraba el acto de conmemoración de la Constitución y el Partido Popular del País Valenciano ha boicoteado, de alguna manera, el acto en esa comunidad. Quiero decir que aquí cada uno orienta sus adhesiones o sus celebraciones dependiendo un poco de su capacidad política o de su análisis de la realidad o de lo que le interesa. Yo creo que es una celebración que debe hacerse, porque la Constitución es de todos y yo creo que hay que estar, por lo menos reconocerla y reconocer que hay que reformarla, pues ya lo dice del rey abajo, todos piensan que la Constitución hay que reformarla. De eso hablamos luego. Todos no. De hecho, luego vamos a analizar una interesante encuesta de NC Report para la Razón que se ha publicado esta semana y que centra parte de sus cuestiones en este tema. La mayoría, ciertamente, sigue apoyando y secundando esa Constitución, aunque también es cierto que hay un porcentaje que considera que debería ser adecuada, que no derogada, que son temas distintos. De todas maneras, esta celebración se ha conmemorado de formas muy distintas. Y permitidme, compañeros, que en este caso me pronuncie indeseables en algunos casos. Por ejemplo, en una localidad de Gerona, gobernado por la CUP, el dato creo que es importante, se conmemoró celebrando o cambiando el nombre de una plaza, el de la Plaza de la Constitución, por el de Mercé Marsals. En Rubí, Barcelona, un grupo de independentistas, a lo que hacía alusión también antes Antonio, boicoteaba un homenaje a la Carta Magna. Y en Valls, llegaron a quemar un ejemplar de nuestra ley suprema. Una cosa es no secundar, no seguir, no asistir, no celebrar. Lo que ya estamos comentando son palabras mayores y hechos que rebasan mucho más lo que pueda ser, pues insisto, ese seguimiento. Esta es la catadura que tienen esos personajes que representan a la CUP allí en Cataluña. Es decir, quemar la Constitución, me imagino que legalmente tendrá su pena, ahora nos lo contará nuestro amigo letrado, tendrá su pena correspondiente. Y yo me gustaría mucho que le hicieran pagar como se merece, el hecho de quemar la Constitución, que es como tú bien has dicho, la Carta Magna, y bajo la que nos regimos todos, nos guste o nos disguste. Por otra parte, siento, añoro muchísimo, esos políticos de los años 80, políticos de categoría y con casta, y sobre todo muchísimo mejor, desde mi punto de vista, que lo que hay ahora, porque ver las imágenes que hemos visto, de chicos con camiseta, como si fueran a jugar al ping-pong, pues sinceramente me da un poco de vergüenza ajena que nuestros representantes políticos se pasen por el Parlamento, donde se rigen las normas que nos gobiernan, de esa manera y de esa facha, estando en un día como el de la Constitución, que es un día grande para este país, sin duda. Pues antes de escuchar a nuestro letrado, a quien además, por anunciarle ahora, todavía esperamos con mayor anhelo, vamos a ver más imágenes, ya que prestaba atención Julián, y a conocer más acerca de todo lo que aconteció en esa celebración del Día de la Constitución. 38 años después, para abrir el melón de la reforma de la Carta Magna. Concretamente, la presidenta del Congreso ha pedido prudencia en torno a este debate y ha dejado claro que no puede sustituirse por otra pensada solo, por y para algunos. No se puede modificar la Constitución al margen de la misma. Ni tendría sentido que la que ha sido la Constitución de todos fuese sustituida por una Constitución pensada solo, por y para algunos. Por su parte, el presidente del Gobierno no ha cerrado la puerta a una reforma de la misma, eso sí, fijando previamente lo que no se toca. Por tanto, igual que se hizo en su momento, es importante saber qué se va a tocar y qué no se va a tocar. Y luego hay que fijar con claridad qué es lo que hay que preservar. A mí eso ya me parece lo más importante. El PSOE aboga por un término medio, admitiendo la reforma y desechando el cambio. Entre los que plantean cambiarla de manera radical, o los que la sacralizan, que es una manera también de hacerla más frágil, mineralizarla, pues estamos los que entendemos que la mejor, insisto, fórmula para robustecerla es reformarla. Ciudadanos se refiere a la palabra modernizar. Pero también tenemos que ser valientes, valientes para renovar nuestro proyecto común, valientes para afrontar una actualización, una modernización de nuestra Constitución, porque es necesaria. Mientras que Podemos ha aprovechado para denunciar el incumplimiento de la misma. Frente a aquellos que se autodeclaman, se autodefinen como constitucionalistas, hay que decir, en primer lugar, que son los mismos que violan diariamente buena parte de los artículos de la Constitución. Con Pablo Iglesias e Íñigo Rejón ausentes, Echenique ha reiterado la apuesta de Podemos por una reforma, considerando el texto vigente como punto de partida. Pablo. Bueno, retomando, si me permites, Alexia, el tema de las ausencias, nada que destacar. O sea, que no estén determinados presidentes autonómicos, pues es lo de siempre. Que no esté Iglesias ni Erejón, pues yo discrepo de mis compañeros, es la coherencia más absoluta. Es decir, un partido que se define como antes sistema, ¿cómo va a celebrar un sistema? O el día del sistema. Es coherente con el mensaje que ellos tienen. En cuanto a lo que comentábamos antes de la quema de la Constitución y demás en Rubí, bueno, sin ser penalista y a no riesgo de equivocarme, a mí a bote pronto se me ocurren tres delitos, tres posibles delitos. Evidentemente habrá que instruirlo. La instrucción de ese tipo de delitos no es sencilla, ¿vale? Porque requieren de una serie de requisitos y de circunstancias que concurran para aplicar ese índice penal. Pero se me ocurre, por ejemplo, delito de odio, porque con esos actos se están incitando al odio por razones de ideología. Se me ocurre, por ejemplo, el delito de ultraje, por utilización de los elementos y emblemas nacionales en contra de lo que ellos mismos representan. Y una cosa que es un poquito más compleja desde el punto de vista jurídico, incluso podría ser susceptible de ser encajado en el tipo penal de la sedición. ¿Vale? Es muy complicado. Evidentemente penalistas tiene el mundo del derecho y fiscales, instructores, y veremos a ver en qué queda si es que se inician o se incoan algún tipo de diligencia previa sobre este particular. A mí, evidentemente, sin ser partidario de que la democracia se imponga por la fuerza, la democracia debe ser algo que vaya innata al ciudadano en un país libre, como es el que tenemos aquí en España, a mí sí me gustaría que, igual que cualquier ciudadano cumple con la norma, igual que a cualquier ciudadano se le exige que cumpla con sus obligaciones, a estas personas también se les tiene que exigir que cumplan con todas sus obligaciones. Y, entre otras, está la de respetar los símbolos y los emblemas de la nación española. En ese sentido, la Constitución lo dice bien claro, el Código Penal lo dice bien claro, y para eso están los tribunales. No sé en qué quedará. Me imagino que tendrá poco recorrido judicial. Espero equivocarme, pero yo creo que va a ser así. Que des una apuesta, que des una apuesta. Que quedará en nada, absolutamente en nada, paseándose otra vez, quemarán otra Constitución. Pero el problema de que eso quede en nada, este tipo de accedentes quede en nada, es que ese nada cada vez tendrá un margen y una frontera mucho más difícil de establecer. Porque mañana intentarán, como ocurrió hace poco, hace unos años ya, afortunadamente, atentar contra el jefe del Estado en Palma de Mallorca, y lo dejaremos con que es una chiquillada, o son los chicos que mueven el nogal para que ganan nueces. Hasta la impunidad total. Bueno, pues habrá que ver hasta dónde somos capaces de aguantar como sociedad ese tipo de cosas. Hasta la impunidad total, al paso que vamos. O sea, sin ningún problema. Dado que hemos estado el percal y viendo el cine que vemos en nuestras pantallas en estos momentos. Sobre todo tú, que alguien me ha dicho que finalmente has ido a ver la película de Trueba. Luego hablaremos tú y yo. He ido a ver la de Trueba y la de Los últimos de Filipinas, este fin de semana. Pues vaya fin de semana. El último moicano, por la normata que te ha puesto hoy, Antonio. Digo que de estas cosas, a alguno habrá que, si le ocurra, hacer una película, por supuesto, en una subvención pública. Sí, siempre. Viva la palabra subvención. Viva la palabra subvención. Para dejar el nombre de España a la altura del betún. Hay una cosa que, si me permites, Alexa, me gustaría... Hemos oído antes a Pablo Echenique y es fundamental... ¿Que hay defraudador? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Es fundamental que los ciudadanos sean capaces de discernir una narrativa contaminada como la que tiene Podemos. Podemos y sus representantes. Son, con muchísima diferencia, los que mejor manejan el lenguaje, los que mejor estudiada tienen la narrativa de cómo tienen que decir según qué cosas. Porque, claro, nos ha dicho que todos los políticos, menos los de Podemos, violan diariamente la Constitución española. Y se ha quedado tan ancho. Y ningún periodista ha sido capaz de preguntarle, ¿me puedes un ejemplo? Sin más, si con esa pregunta sería muy fácil. Pero hay un fallo. Yo estoy de acuerdo en que el manejo de la dialéctica y, sobre todo, el control de la comunicación en cortas distancias, no olvidemos que al final el origen es asambleario, ha sido extraordinario. Pero cuando ese discurso ya lo tienes que hacer extensible a un ámbito mucho más general y, sobre todo, llevarlo hasta unas consecuencias mucho más serias, como son las que se derivan de haberse constituido como un partido candidato y, por tanto, demócrata, y formando parte del arco parlamentario, ahí es donde vienen los retos y también los fallos. Y, de momento, es la falta de coherencia. Cuando uno tiene un discurso, por muy disparatado que sea, tiene que mantener, primero, una coherencia y, segundo, yo creo que es muy importante, mantenerse al menos similar a lo largo del tiempo. Sin ni siquiera la propia definición del partido en sí. Ha permanecido estable de antisistemas a socialdemócrata. Imagínate todo lo que se deriva. Uno de los elementos de la confianza es la coherencia, no lo olvidemos. Pero ahí es donde iba yo, Antonio. En el sistema actual no prima tanto la coherencia como la frase tipo eslogan. Con independencia de que sea coherente o no con su principio. Pero por lo menos hay que mantenerla, Pablo. Y en este caso el discurso varía mucho. El discurso varía mucho. En mi caso no se puede tachar a Podemos de inconstitucional. No es anticonstitucional. No, ni anticonstitucional. Es peor. No, no, por las propias palabras de Echenique, que considera que la Constitución es el texto a partir del cual hay que incidir la reforma. Que es de perogrullo, es la verdad. Pero es cierto. Pero es la verdad, ahora, ahora que tiene que jugar con Larsen. No, pero... Lo ponemos, como decía Alexia, en relación con la coherencia presupuestamente pretendida de esta gente, a lo que decían el 15M de hace dos años, y es como comparar a una castaña. Es una coherencia manipulada en función de sus intereses. Quien se deja engañar por esta gente, porque al final no es más que un engaño, es porque no van más allá de esa narrativa construida y tacticista desde el punto de vista político. No hay más detrás. Manipulable psicológicamente. Yo creo que aquí la destreza va más allá atrás del ámbito político. El gran 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 ci del que es seguidor, Antonio, y es un erudito, no en el sentido peorativo, sino que estos son... Estos son branchianos. Estos son, efectivamente, estos son alumnos aventajadísimos de gran ci. Si gran ci tuviera un alumno que decir, este cum laude, sería cualquiera de la cúpula de Podemos. Estos se han leído más, además de Granchi. Pues yo sí, alguno más. Siento deciros que discrepo totalmente de la coherencia de estos tíos, marcando un eslogan creíble y un eslogan que consiga calar en la gente. Sinceramente, para mí son patéticos. Pero hay que reformar o no hay que reformar. La Constitución. Sí, ese es otro punto distinto. La Constitución puede tener muchísimos puntos que posiblemente puedan ser mejorables. Pero eso tiene también un proceso, ¿no? En las tres cuartas partes del Parlamento dicen, a por ello, yo no digo ningún problema, a por ello. ¿Quién inste también esta reforma constitucional? Claro, adelante con ello. Antonio. Bueno, dos cosas. Podemos en sí mismo podría instar algunos referéndums. Tiene capacidad suficiente para instar referéndums y poco a poco intentar, mediante referéndum, ir haciendo modificaciones constitucionales. Tiene el número de votos suficientes como para poderlo hacer. Eso de forma específica y poco a poco. Con respecto a la reforma general de la Constitución, es obvio que hay que hacerlo. Esta es una reforma, esta es una Constitución que surgió en un momento determinado, bajo mi punto de vista, con mucho buenismo, con el apoyo de todos los partidos, incluido el Partido Comunista, pero que ahora, a lo largo del tiempo, se ha visto que se ha cedido en muchas cosas y que no resulta eficiente. Y ahora tenemos lo que tenemos, pues una España muy desmembrada, que no se apoya entre todas las comunidades, tenemos una monarquía indefinida en un momento determinado, y tenemos una serie de cosas que efectivamente hay que gestionar y hay que analizar. Y es necesario, y es necesario hacer una reforma profunda. Pero no se va a hacer. Y voy a explicar por qué no se va a hacer. Porque nadie va a ser capaz de poner el cascabel al gato a lo que corresponde a la integración mayor de España y a la equidad y el equilibrio entre las comunidades. La cuestión territorial, que va a ser el gran hándicap. Esto va a hacer que absolutamente nadie, tal vez solo ciudadanos, esté dispuesto a mover ni un soledón, porque allí es donde tienen ellos el poder y tienen su corralito. Pero estás acertado y sobre eso te voy a plantear una pregunta, una reflexión, Antonio. ¿No piensas que precisamente se está planteando la reforma en otros términos para no afrontar de manera directa y abierta la cuestión más polémica y más conflictiva, que es efectivamente el punto de la distribución territorial, pero sin embargo colarlo dentro de una reforma una vez que se abra, en términos distintos, porque yo creo que ese es el riesgo y lo que tememos muchos, que se plantea una reforma en base a unos preceptos determinados, que se acuerden con un cierto consenso y que de esos layo, aprovechando esa apertura, se toquen temas territoriales que, tratados de una manera muy directa, quizá... Sin duda, y eso es lo que sucedió con la primera constitución, porque luego lo que se dejó abierto con la primera constitución es que el gobierno, paulativamente, pudiera ir dando competencias una a una a las comunidades, hasta llegar a la barbaridad a la que hemos llegado. La sucesión monárquica a raíz de los dos hijos de los actuales, hijas de los actuales reyes, que planteaba un conflicto sucesorio por no ser un varón y demás, se planteó en su momento incluso reformar ese título de la constitución y daba miedo. Con respecto al tema de la economía, y perdona que abra este melón, hay una contradicción, porque por un lado pensamos que es una iniquidad que el hombre esté por encima de la mujer en el tema de la monarquía, pero lo que es una iniquidad es que alguien tenga derecho a un puesto en el Estado de por vida por nacer con una determinada sangre. Ahí hay una gran incoherencia que también habría que atacar. Sí, muy brevemente, incoherencia ninguna. Se llama derecho constitucional. Y está aprobado en referéndum por el 90 y tantos por ciento de los españoles no hace tanto. Sí, pero en la sucesión dinástica de la institución probablemente sea el menos mal de los males. No tengo dudas al respecto. Pero de ahí al nazismo hay un paso. No tengo dudas al respecto. Porque no puede prevalecer el derecho de la sangre sobre todos los demás. Bueno, esa es la dinastía, esa es la sucesión dinástica. En eso consiste una monarquía, Antonio. Pues eso es el nazismo. No, hombre, bueno... El nazismo se basa en esos principios. Sí, comparamos... En el principio del poder de la sangre sobre el de los demás. No, no, no. Sí, señor. En absoluto de acuerdo. Nada que ver. Es una narrativa... Es un principio que no debemos de olvidar. Es un desarrollo absolutamente prosaico. Si me permite, no exento de alguna matiz de demagogia, comparar el nazismo con cualquier sistema monárquico. No puedo compararlo. No puedo comparar esta democracia, esta democracia constitucional, sí podría comparar otro tipo de democracias en el pasado con el nazismo. La sueca. Claro que lo podría. La sueca o la noruega, ¿no? No, o Carlos V, por ejemplo. No, o Carlos V, por poner un ejemplo. Felipe II. Claro, o los de Cormañón. Claro, no, 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 no. Estamos hablando de la monarquía. ¿A dónde ponemos el límite? Pero lo que sí tenemos que decir es que es una incoherencia que en el siglo XXI todavía hablemos... Pero eso quién lo dice. ...de que alguien, lo digo yo, y que este es un aspecto que también se tiene que tratar a la hora de hablar de la Constitución. Tendremos que hablar de todo, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas considera que efectivamente la Constitución debería adaptarse a los tiempos, a nuestro siglo? ¿Quiénes piensan que la norma es perfectamente aplicable a estos tiempos? La respuesta que han hecho recientemente es el 67%. Pues vamos a verla, pero dentro de un ratito tenemos que hacer una pausa y continuamos con este y otros temas de actualidad. ¡Gracias!